¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido, desde que apareció el COVID, la pandemia, ha habido una ruptura en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito personal. Desde el ámbito social ha supuesto, pues, la incorporación de restricciones, de normas, incluso nos han cambiado la cultura, costumbres que nosotros teníamos, fiestas que hemos dejado de hacer, formas de comunicarnos globalmente. Todo eso ha habido un cambio abismal y sobre todo podemos decir que desde el ámbito social el mayor cambio que ha habido es que ha comenzado o se ha acentuado el aislamiento. La mejor medida para combatir esta pandemia que es el COVID es precisamente aislarnos. Todas las medidas pasan por romper las redes sociales, por romper los encuentros, por romper el contacto físico y eso repercute en cada uno de nosotros. En el ámbito familiar, ¿quién no ha sufrido cambios a partir de esta nueva situación? Los roles sociales se han visto transformados. Las figuras a lo mejor de ese abuelo que cuidaba de los nietos por la tarde ha desaparecido. Esa figura de apoyo que sobre todo en familias se hacían de visitas, de favores, pues ha cambiado. Pero también ha cambiado el papel de muchos hijos que ahora tienen que supervisar la figura de los padres, las visitas, hacerles las compras o ayudarle en muchísimas gestiones que antes hacían bien y ahora se han transformado porque hasta la hora de pedir cita en el médico o a la hora de los especialistas, cualquier cosa, ha cambiado las gestiones y eso ha hecho que la familia también se reestructure de otra forma. También ha pasado una cosa con el ámbito familiar que es la casa. De repente la casa se convierte en el sitio donde más tenemos que permanecer. Hay casas que tienen espacio suficiente y otras que no tanto y nos obligan a la convivencia, ¿no? Y la convivencia obligada. Porque ya pasamos mucho tiempo juntos y ahora tenemos que pasar el tiempo juntos, gestionar el tiempo juntos y a veces los espacios de la casa se pueden quedar pequeños, sobre todo cuando nos obligan a estar en un espacio donde no queremos. Incluye mucho también el cambio de familia en las edades. No es lo mismo retener a un niño que a un adolescente que a un mayor que a un mayor con alceño. Muchas casas, pues nos vemos, se ven obligados a que no entienden bien la situación y quieren salir y no pueden o quieren hacer y no. El hecho de que también estemos en el mismo, en la misma casa, en el mismo domicilio, en la misma vivienda, padre, hijo, hermano, nieto, abuelo, pues hace que también aparezcan nuevos problemas, nuevos roces en las convivencias. No todo es de color de rosa en cuanto a las relaciones, ¿no? Se nos obliga a estar juntos, entre comillas. Y en el plano personal, con esto que ha pasado del COVID, estamos forzados a hacer balances continuos. Esto lo tengo que hacer, esto no lo tengo que hacer, es adecuado, puedo, me apetece. Quiero visitar a mi padre, pero no puedo. Y estamos en continuo estrés también sujeto a los cambios. Hay un cambio, tú te adaptas, te organizas, de repente hay otro cambio, te tienes que poder adaptar, y la incertidumbre que se genera en torno a no saber muy bien qué va a pasar, qué norma va a ver nueva, qué tienes que hacer. Todo eso unido también a los cambios que se pueden producir también en nuestro ámbito laboral, que nos afectan personalmente. Que si conciliaciones, que si horarios, que si adviertes, que si problemas económicos que puedan suceder. Entonces, se están produciendo desde el punto de vista personal algunos problemas que tienen que ver con, digamos, psicológico, ¿no? Con ansiedad, con estrés, con depresión, con decaimiento. Hay muchas personas que, aparte de todo esto, pues ya tenía antes algunos problemas suyos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora se acentúan todavía más, ¿vale? Se acentúan todavía más. Y ante esta situación, se produce otro fenómeno, que es la sobreinformación. Como una situación continuamente cambiante, lo que solemos hacer es buscar información. Es una medida natural al querer apoyarnos en algo fiable. Queremos algo válido, fiable. Y entonces acudimos, pues, a las noticias, a los expertos. Pero hay cuando esta información es demasiada, es excesiva, produce un efecto totalmente contrario al que queríamos. Nosotros buscamos información para darnos tranquilidad y quedarnos conformes, pero cuando es excesiva, lo que se produce es todavía mayor tensión. Ya no solamente nos llega la noticia, a través de…, continuamente nos estamos marreando, ponemos un programa y nos dan una noticia. Recibimos por el grupo de amigos de WhatsApp también más noticias, más comentarios. Ahora un experto o una persona que es entendida en una materia te da una opinión y después otra persona en la misma materia te da otra. Entonces, eso genera en realidad mayor incertidumbre y mayor desajuste. Entonces, el problema de la sobreinformación va a hacer que todavía la situación se efectiva de una manera más negativa. ¿Qué es lo recomendable? evitar la sobreinformación. Vamos a informarnos, pero es una vez al día, vamos a ver qué le dice que tenemos intención, pero vamos a buscar fuentes que sean fiables y nos informaremos de una sola medida, pero no continuamente buscando, generando, porque eso produce todavía más estrés, más ansiedad, más patología. Y otro fenómeno importante con esto del COVID, precisamente que esa es una de las razones por las que estamos aquí, es el uso obligado de las nuevas tecnologías. Hace unos años, pues algunas personas tenían móviles. Hoy, pues hoy en día yo creo que casi todo el mundo tiene móvil. Y es más, ya no solamente tienes que tener móvil, esta parte tiene que estar conectada a internet. Esta parte ya tienes que tener WhatsApp. Es que las personas mayores, muchas de ellas se han quedado en casa sin ningún medio de comunicación y los hijos le han dado un teléfono con videoconferencia para poderse comunicar con los nietos. Es que si quieres una cita médica, la tienes que pedir por teléfono. Es que las respuestas te la dan por teléfono. Eso está obligando, estamos en un nuevo mundo, se está abriendo un nuevo paradigma que es el mundo de las tecnologías. Nosotros también hemos cambiado. Nosotros durante los meses de confinamiento, por ejemplo, transformamos la simulación cognitiva tradicional. Hicimos videoconferencias con la simulación cognitiva. Utilizamos plataformas digitales para también que las personas, desde sus cables o sus ordenadores, pudieran hacer programas de simulación cognitiva. Y hoy en día, por ejemplo, en nuestro centro, también se ha transformado con las nuevas tecnologías. Ya la visión que tenían ante las personas que acudían al centro, de que era el colegio, porque lo que hacían eran fichas de papel, que recordaban un poco a los deberes que se hacían de antaño, de matemáticas y de lenguaje y cogían su lápiz y rellenaban fichas, eso ya se ha convertido en una anécdota, entre comillas, se sigue escribiendo, pero es muy poco, porque no queremos que manipulen material. No queremos que toquen nada o que toquen lo menos posible. Y eso se ha transformado ahora en actividades más verbales, se hacen de tipo oral, se utilizan muchas presentaciones, se utilizan muchos vídeos. Ya en todas las salas nos tenemos nosotros, están conectadas a internet, porque utilizamos plataformas digitales para poder hacer la simulación cognitiva. Y cómo esto nos ha alterado nuestra forma de comunicarnos, para romper precisamente ese aislamiento que es la clave del COVID. Tenemos que estar aislados, pero a ver, tenemos que estar informados. Fijaros que también con esto de las nuevas tecnologías, pues podemos hacer nuevos problemas. Personas que no quieren que se resisten, que no saben, es un nuevo aprendizaje y en muchos casos, pues las personas carecen de medios o les cuesta muchísimo aprender, esos recursos le producen ansiedad. Entonces tiene que combatir esos problemas, aparte de problemas que pueden tener del uso, ¿no? Del propio uso. Pues que descargar nuevas aplicaciones, saberlas utilizar, perder el sueño, en muchos casos porque se enganchan al teléfono, problemas visuales o de visión o auditivos. Todo esto está generando, pues bueno, un nuevo cambio, ¿no? Y yo, vale. Pero también ha generado cosas positivas, ¿no? Ahí aparece la imagen de la hora clave que fueron las ocho de la tarde que salíamos todo el mundo al balcón con aplaudir. Ha acelerado nuevas redes, nuevas formas de comunicarse, ha potenciado nuevas relaciones, nuevas informaciones, nuevas relaciones entre los vecinos, nuevas ayudas. Y seguro que nosotros descubrimos que eso va a ser un ejercicio final que hagamos. ¿En qué hemos ganado? ¿En qué hemos ganado? Porque detrás de una crisis siempre hay una etapa de crecimiento. Dice la crisis o mueres o sobrevives, pero sobrevives más fuerte. Y ese es nuestro objetivo de hoy, con un nuevo método para conseguir resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para fortalecerse ante una dificultad. Cuando hablamos del término de residencia, podemos pensar en la metáfora, ¿no? En la metáfora que hablaba del efecto que tiene el agua sobre diferentes materiales, ¿no? Ante el agua, por ejemplo, el papel se estropea, ¿no? La arcilla se puede endurecer. Pero, sin embargo, hay otros elementos, como por ejemplo el café, que precisamente que con el agua es como que renacen. El huele café se hace con agua. Entonces, el agua no tiene por que sea siempre mala, beneficia en muchos aspectos. Pues esto es igual. Las situaciones son las situaciones y nos van a obligar a tratarlas de diferentes formas. Pero nos pueden hacer o nos pueden dotar de nuevas habilidades y de nuevas estrellas que nos ayuden a afrontar a sobrevivir la situación de una manera mejor. Hacernos incluso mejor. Para eso, os invito a todos a practicar el método ATACO. Fijaros la clave ATACO, ¿no? Suena así como muy agresiva. Ataco. ¿Qué es ATACO? ATACO es fomentar en nosotros los principios de A. Adaptación, C. Tenacidad, A. Adaptabilidad, G. Compasión y O. Optimismo. ¿En qué consiste esto? Aceptación. La situación es la que es. Y a veces no depende de nosotros el cambio. El cambiar algo que no depende de nosotros, el buscar culpables o el buscar responsables en lugar de actuar, hace que no aceptemos la situación. Esta es la situación. Estos son los recursos que tengo con estos actúos. Os pongo el ejemplo. Imaginaros que a mí me encantaría hacer de comer paella, pero que resulta que no he ido a la tienda y no tengo el ingrediente clave que es el arroz. Aceptar la situación sería, bueno, voy a ver lo que tengo. Y resulta que me encuentro que tengo fideos. Bueno, pues yo puedo improvisar una nueva comida, que no va a ser paella, y utilizar todos los ingredientes y en lugar del arroz voy a echar los fideos. Acepto la situación, acepto con lo que tengo. Miro los recursos que tengo y utilizo lo que tengo. Esa es la expectación. La tenacidad. Preservar la incertidumbre, administrar tu mentalidad. Conseguir el mismo un objetivo. Hay ciertas pautas que nosotros tenemos que seguir constantes. Tenemos que seguir, no tengo ganas, estoy desmotivada, pero dúchate. Cámbiate de ropa. No te quedes con el pijama, por ejemplo, si te vas a quedar en casa. Haz la comida aunque no tengas ganas. Te tienes que marcar un objetivo, corto y ser constante en ese objetivo. Esa es la línea de la tenacidad. Ir avanzando hacia el objetivo de manera constante, a pesar de las dificultades. La adaptabilidad. La adaptabilidad hace referencia a dos clases. Hay personas que tienen una capacidad de expresividad impresionante, una capacidad resolutiva. Ante cualquier incertidumbre, pues de seguida busca una solución rápida y se adapta. Se ha moldeado. Y otra de las cosas que ante un cambio, la adaptabilidad también se refiere al no bloquearse. Al no quedarse clavado y dejar de hacer nada. Adaptabilidad significa que tú ves una situación que está cambiando. Analizas la situación y conforme a eso cambias tu forma de actuar. A mí me encantaba salir con mis amigos, por ejemplo, una cerveza. Bueno, pues a una hora, hago una reunión como esta y organice una quedada virtual con mis amigos, todos con una cerveza. ¿Es lo mismo? No. Claro que no es lo mismo, pero estás adaptado a las circunstancias. No te quedas sin nada. ¿Vale? Aprovecha lo que tienes. Y la compasión. Hoy la compasión. Compasión es no ser duro con uno mismo. Saberse perdonar a uno mismo. El preguntarte todos los días si lo que te estás haciendo sirve para algo o te estás haciendo daño. El no reprochar. Nosotros somos muy capaces de perdonar o de dar consejos a personas. Pero cuando nosotros vivimos la misma situación, oye, ¿dónde están esos consejos que le dimos? Todas las personas tenemos momentos de flaqueza. Y hay que saber reconocer que estamos en los momentos de flaqueza y perdonarnos también a nosotros mismos. No ser tan exigentes con nosotros. Y el último valor, y yo creo que quizás sea el más importante de todos estos, porque tú puedes afectar la situación, ser constante en el objetivo, adaptarte a los cambios y perdonarte los errores. Pero es muy importante vestir todo eso de optimismo. Tener la capacidad de ver lo positivo. Eso no quiere decir que todo sea bueno. No es la hedonista de la vida de que todo vale y todo estoy feliz, de hacer a la realidad, ¿no? Es con la realidad que estoy diciendo. Pero voy a intentar aprovechar lo que tengo, ¿vale? Ser optimista. El optimismo tiene mucho también que ver mucho con la esperanza. Si tú realmente tienes esperanza de que la situación mejore, mejorará. Porque vas a ver el punto más verde del campo, digamos, ¿no? El más florecido. Y con este mensaje me quiero quedar hoy. Con el método de ataco. Porque para combatir toda esta situación que estamos viendo del COVID, para poder afrontarlo y poder superar a sí mismo, es necesario trabajar en nosotros mismos estas capacidades. La aceptación, la tenacidad, la adaptabilidad, la compasión y el optimismo. Si lo traducimos en nuestro día a día y en nuestros pacientes y en nuestros familiares y en nuestras familias en general, ¿en qué se traduce eso? Pues el intentar analizar qué hemos aprendido en este último año. Vamos a pensar solo en este último año. ¿Qué hemos sacado de bueno en este último año? Porque las cosas malas se nos vienen a la cabeza muy rápido, pero extraer lo positivo cuesta muchísimo. Vamos a hacer un ejercicio que precisamente se basa en eso. Voy a cortar la diapositiva con la última. La última clave, digamos, para poder combatir esto, lo importante es generar rutinas diarias. Antes de esta época de cambio, que ahora se sale, que ahora no se sale, que ahora se puede ir, que ahora no se puede, que ahora no se puede, que ahora no hay. Vamos a establecer rutinas diarias. Vamos a trabajar el día a día, no más allá. ¿Vale? El día a día. Y hay ciertas cosas que en el día a día se repiten. Levantarse, comer, ducharse, trabajar, salir. Vamos a intentar en la medida de lo posible, mantener unos horarios más o menos fijos y acostumbrar su cuerpo a que vaya haciendo lo mismo todos los días. Esto también viene muy bien para los familiares que nosotros tenemos en casa. Vamos a seguir haciendo, dando los paseos, que no podemos a las cuatro o cinco, pero son más cortos, más largos. Que en lugar del paseo en el parque se hace el paseo por el pasillo de casa, por el pasillo de casa, pero es la hora de moverse, es la hora de la gimnasia. A eso se refiere lo de generar rutinas diarias. Importante aplicar todas las normas de seguridad, pero no tener miedo. El miedo no conduce a nada. Hay que tener cuidado, ser precavidos, pero no paralizarnos. Y sobre todo, seguir activos, que es el último mensaje. Activarse. Tanto de cuerpo como de mente. Tener nuevos retos, nuevos objetivos, con la nueva situación, pero plantearse cosas. Y con esto voy a dejar de compartir pantalla. Os voy a invitar a que abráis los micrófonos y a que participéis si queréis. Y vamos a hacer un trabajito a ver qué os parece, bueno, ¿qué os ha parecido la presentación? Muy buena. Muy bien, muchas gracias. Ha sido concisa, pero no. Sí, pero clara. Ha hecho como un resumen de todo lo que llevamos vivido. La verdad que a mí me ha gustado, me ha parecido muy bien. Bueno, pues yo me voy a vengar un poquito, porque yo digo, yo no voy a hacer la presentación así, y ustedes nada, ¿no? Habrá que, habrá que hacer el método de ataco, ¿no? Y voy a atacaros. Os voy a atacar. Quiero que cerréis los ojos, ¿vale? Y quiero que penséis solo en el día de hoy. No quiero que penséis ni en lo que tenéis que hacer, ni en la compra, ni nada. Quiero que intentéis visualizar lo que habéis hecho esta mañana. Lo que habéis hecho esta mañana hoy aquí. Y quiero que penséis en algo bueno que os ha pasado. Gracias.